Bueno chicos, sean todos bienvenidos a este nuevo video en el canal Como pueden ver a continuación, va a haber una gran marcha en la ciudad En el cual va a ser, o sea, yo que ya la viví Va a ser la peor marcha registrada en vivo y en directo La verdad fue espectacular la marcha Vía matanzas, después se metieron a la comisaría Cortaron la luz de comisaría Estábamos rodeados en plazos a cubitos Tuve que meterme dentro de un guanaco Nos tiramos a foros artificiales Tuvo demasiada acción Así que chicos, sin nada más que decir Espero que les guste el video, se suscriban al canal Y bueno chicos, los dejo con el video Bueno, como habrán visto en las redes sociales Se ha masificado una... Incitando a una manifestación Claramente no pacífica Al cual tendremos que hacer uso de los protocolos Para reprimir de esta Así que por favor, pido distresión Pido toda la precaución también Y recuerden no herir a ningún civil Nos vamos a equipar con la escopeta antimotines Los que tengan rango alto Vamos a ir con taser y porra No quiero nadie con pistolas O sea, no, las llevenlas Pero vamos a ocupar los tasers No vamos a ocupar armadas Vamos a utilizar el uso del vehículo guanaco Para dispersar la multitud Me parece La persona que lo va a utilizar No sé quién va a ser Yo tengo un descartado ya Yo... ¿Quién? Yo voy a dejarlo Ya, recuerden como se dispara ese A lo lejos No directo al cuerpo porque pega Pega, sí Me aguarda yo Me pegaron con eso Vamos a tener que estar Entren todos Todos a la radio también TDS Radio TDS Así que señores Vamos ahí todos equipados Con chaleco antibalas Porque vamos a tener precaución Podríamos poner unos cascos Sería una buena opción O vamos de golpe Está la vestimenta de Fuerza Especial O ya no está No está Parece F entonces Ya vamos a ir con esta ropa nomás Y eso pues chicos Se dan cuenta que siempre sumo menos en cantidad Así que por favor Precaución A todo el actual Vamos a tocar la escopeta antimotín arriba Mayor, mayor, mayor Vamos a la tienda Y nos colocamos un casco de eso Antipersinuyo un piedrazo en la cabeza Me parece De hecho vamos rápido Vamos todos Oiga Oiga Y todos Vamos a ver la escopeta antimotín Gente Enformo Recuerden Todos Quien se salga de los protocolos Salen con sensaciones Que tengan Mesura Oiga Oiga Necesito escopeta yo ¿Por qué para mí? Porque usted lo escuche bien alterado Sí, es que me altero Yo voy a volar Un par de cabeza ahí Pidro, Pidro ya Contrólese No, si no estoy diciendo nada Se acaban de hacer los pisores Pumente la máscara Quiero ver la cara de todo Para el escándalo No No, yo prefiero que el escándalo Para que después no me llegue sanción Prefiero que no me vea Buenos días Buenas tardes Buenos días Buenas tardes Buenos días Buenas tardes Listo Aquí tengo las cosas Pidro, Pidro A ver Pidro venga acá Pidro, compórtalo Míreme al ojo No, dígamelo ¿Qué pasó? Míreme al ojo Vuelta vigilándolo Pidro Toda bala aquí Dispare ya está registrada ¿Le quedó claro? ¿Detenido o desaparecido o no? Para mí Bueno, si no es un asesino con Pedro ¿Cuándo vuelves? Neta ¿Detenido o desaparecido? Pero Pedro viene del 73 Parece que Ya está bien Ahí está Vamos a estar en En marco central No, 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 no Gracias a todas las que Estos sufrían Son las ruedas rojas Es la que puede ayudar 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 Es la que le tira agua No se respeta ni una buena ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Puerta, mientras no vean la cara Estamos todos bien Oiga Oiga ¿Y van a andar esos buenos De los derechos humanos Igual de ti Bueno, no, no Si están gente con casco celeste Cuidado con ellos Con cuidado Después nos llega la tenucia Que el sumario Yo no voy a dar de baja a nadie Ojo ¡Yo lo están saqueando! Un porrito voy a llegar aquí Para andar Oiga, oiga Hay gente afuera ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a sacar la foto afuera Vamos a sacar la foto afuera La foto, la foto, la foto Vengan Vengan Vengan, vengan ¡Miren! ¡Miren! ¡El delincuente! ¡El mayor resiste del mundo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera delincuente! ¡Ándate! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera delincuente! ¡Fuera delincuente! ¡Fuera delincuente! ¡Fuera delincuente! Nunca había visto un Mapuche amarillo A lo mejor es de una tribu A lo mejor ¡Tribu indígena! ¡Yo me lo piteo! ¡Ahí va el conche! ¡Es un mal! ¡Es un mal! ¡Están tirando! ¡Están tirando! ¡Mapuche culiao! ¿Cómo? ¡Mapuche culiao! ¿Quién fue? ¡Nooo! ¡Quién tiró la hueva acá! ¡Las botas están quemando la... ¡Mapuche culiao! Le disparamos, le disparamos Ya, formense así como todo todo así, todo así Dale 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 para la foto, para la foto Oh que de puta que están bonitos La puta madre Yo debería salir más adelante porque yo cacho que el fuego va a salir en todo lo que hay No hablan, no hablan, no hablan que sale con el... ¡Ya cabros! ¡Uno, dos, tres! ¡Carareo de Chile! por la presión o por la fuerza por la fuerza con convicción oye oye falta una cosa importante urgente 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 que paso hombre falta una cosa importante no no señores escuchen vamos a ir avanzando un piquete adelante guanaco después vamos a cambiar así que por favor júntense acá adelante pasemos una línea por favor pasemos una línea falta aquí oye oiga me tiene una mano un mentolato un mentolato pa mi un mentolato pa mi falta un mentolato oye dale me mario oye dale que rico un mentolato pa mi oye la falta de la cosa con cuidado precaución ahora con el la fuerte mentolato oye Ahí vienen, vienen acá, ahí vienen Vamos acercándolo, por favor Ay, espera, espera, vamos a caminar Ay, espere que se quiten Somos, somos Somos cagarógrafos Sí, vamos a hacer un brabuche ¿Puedo hacer un brabuche? Su licencia rápido, o te va a ir Su licencia rápido, su licencia rápido Se la pasa el tiro, se la pasa el tiro Licencia Ah, ah, ah Jorge Morales Cuidado con lo que graba, nada más le digo Si no quiere perder la cámara, cuidado con lo que graba Si no, si, ahí va a venir mi compañero Oye, ¿y cuánto duran? Oye, ¿cuánto duran? Vamos, 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 que van llegando a plaza Vamos, vamos, vamos Vamos, corriendo, corriendo, corriendo Cuidado con los vehículos Cuidado con los vehículos Por acá, por acá ¿A dónde están estos macuchos, culiao? Acercarse todo acá, por favor, todos juntitos Juntitos Oye, voy a ir con usted que me doy los pies Oh, como dice eso Ya, pues hombre, y los demás somos tres Acerquense, acercense Nomás, a superar en masa, güey No, Juanaco queda atrás, ¿no? ¿Qué le preguntas si eso es ese? Juanaco, espera, hombre Espérate, te van a ver Por conches, humare Por conches, humare Ah, vamos, 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 vamos Por Chile, por la patria Caminando, caminando Alejale, Alejale, Alejale Yo también Por la razón o por la fuerza Uy, eran los puertes oficiales, güey A ver Por la razón o la fuerza, viga Pero Juanaco se adelanta, ¿no? No, ahí no más, ahí no más Aguantemos acá, aguantemos aquí en la esquina Aguantemos aquí en la esquina Pongan la velocidad de crucero a 10 Van encendiendo el edificio a la vez No, no Están ahí arriba, están ahí arriba Con cuidado, con cuidado, con cuidado Júntense, júntense entre mí y los Juanacos Que nos curan los Juanacos Están ahí arriba, mira Es un Samu, hay un Samu Hay un Samu, hay un Samu Le tengo una foto al Samu ¡Los vi, Juan! ¡El hechice! ¿Qué es? ¿Qué es el hechice? ¡La moto, la moto, la moto! Ahí no más, tranquilo, tranquilo, ahí no más Esperemos acá ¡Sácarle fotos, Juan! Queda primero solo por favor que se aguante y le puede llegar un... ...proyectil Uy, chuta ¡Pegucion, pepucion, pepucion! ¡Pegucion, pepucion! Hay un boss con un morlo... nos separan. ¡Piero, piero, piero, piero! ¡Estoy viendo, estoy escuchando...! Miren arriba del puente, miren arriba del puente. ¡Uy, el chuto! ¡Qué compresión! ¡Ey! Quiero manejar a Juanaco, alguien, alguien... Ahí está el Juanaco... ...dónde no bajarlo. Ya, le digo miedo ya. ¡Si bueno! Es que quiero matarlos, pero yo no quiero... ¡Pegucion! ¡Ay, sin máscaras que ustedes mandan a faltar todo. Uhhh, estoy sacando fotos ahora Estoy sacando fotos Mira se tiró un buen en auto Tira un buen en auto Se tiró un buen en auto Cuidado con eso Paco culiao Eeeh Quitéselo Y no mas Espera, vuelva hombre, no rompo la fila Ven, no rompo la fila Oiga, no se paran en masa No se paran en masa No se pongan nervios hombre Yo quiero matar mapuche Algo, algo, algo Los oficiales quiero matar mapuche A correr, no voy a correr Piero, 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 Piero Piero, Piero, Piero Yo no lo tengo, yo no lo tengo No sé quién es Sería una rueda pinchada Bájate, bájate, bájate Piero, bájate, bájate Si yo lo soy, yo lo soy Yo me salí de ese rato el guanaco Tíralo en el cubetazo se va Están disparando Están disparando del cerro No, cuida con la moloto Están saqueando el banco Están saqueando el banco Están saqueando el banco Están saqueando el banco Oye, para que lleguen los robos Vamos pa'l banco, vamos pa'l banco de acá Están ahí abajo, están ahí abajo Están disparando Están juntos, vamos juntos Están ahí abajo Dejame irme un guanaco, déjame irme un guanaco Uh, subete, subete Están allá, están allá, vamos Están saqueando el banco Vaya, que creo que vamos a quedar medio cagados aquí Vamos, vamos, vamos Hagamos una ancerrona Un guanaco que se dé la vuelta despacito A la ancerrona, claro, digo Atrás, atrás, atrás A la ancerrona Venga, porra, se lo va Atrás, atrás, atrás A la ancerrona A la ancerrona No, pero... Vamos pa' delante Noo, pero como yo que le puedo apaginar Pero ya tuve que... Abatió uno No, abatió un mapuche Perdón, pero es que me venía con un bate Ya dije Eh... Parte de la mierda Este... Algo, ya comenzó a pegar cuspowra Comienza a pegar cuspowra Este es rojo Este, este Sam Ha estado tirando En... Eh... Eh, pide al segundo Cabrón, comienzo a pegar con porra, cabrón ¡Uno se quemando! Ven, ¿qué está ese? Hola, hola Pégale ese, pégale ese Pégale, pégale, pégale Toma, maculeado Oye, me están disparando Dale, 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 dale Ese fue un combate Eh, me dispararon po Me dieron un combateazo Me dieron un combateazo ¡Espurrazo! Cuídatelo Dale, 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 dale Sale, sale, sale Terrorista mierda No me voy a matar, me voy a matar Aaaaah ese wea Tierra la animógena Samu, 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 Samu ¿Qué es lo que está pasando? ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué estás disparando? El de la jeep ¡Oye, deja de subir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uh, bueno! ¡Dale, dale, caña! ¡Cierra la puerta! Yo mandaste a la coche, tuve No lo vi, ¿verdad? Seguía muy rápido Le gancho se pone con AK Ajay entonces He cesываем de Kanto ¿ achter el bojo? ¿Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Humadan! A matar, a matar nomás, a matar NOOOOO A matar Buen chato Métete a la comitilladora de acá atrás A ver, a ver, a ver No, un chocamo Ya, entramos, entramos Ahí, ahí, ahí Vamos a salvar al Paco Que tiene que secuestrar Subate, subate, subate Subete, subete Estás disparando Comisaría, comisaría La metemos por el segundo piso Vamos al segundo piso y disparamos ahí arriba Son muchos Son demasiado Cierra la puerta Cierra la puerta Vamos para arriba Disparamos arriba No, por qué no hay luz Uy, cortaron la luz No veo ni una güeya Uy, cortaron la luz de comisaría Oye, gacha Soy yo, soy yo Soy yo ¿Están acá? No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Hazle mierda ¿Qué pasó? ¿Soy yo? Eh, chuchu su madre Mamuche, chuchu su madre Mamuche, chuchu Mamuche, chuchu su madre Ya, ya, no hay No hay fue, no hay fue, no hay fue, no hay fue Andate, chuchu su madre No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Oh, la mierda Chuchu Fierro Entra, entra ay conchito marito abre mi boca que me gusta cubrete, cubrete cubrete, cubrase están demasiado we nooo va a traer la limógena nooo deja que entre el Samu deja que entre el Samu cuidado a tener la limógena cuidado wean Samu entre, abre la puerta al Samu deja que entre el Samu entre Samu entre, entre, entre pase, pase, pase oh no me como estas? jajaja la pobre comisaria aquí no venias caso cortaron la luz uy bueno chicos ya tras tomar el control de comisaria pudimos ya moderar la situación pudimos ya controlar un poquito la situación y dar por finalizada entre comillas la marcha ya que fue una guerra al parecer porque no parecía ni marcha ni un poquito chicos hasta aqui el video de hoy espero que les haya gustado demasiado que se hayan suscribido al canal que seria un gran apoyo para mi y nos estaremos viendo en el proximo video chau chau